Finalmente Marvel ha revelado el primer trailer oficial de Avengers Infinity War En este video quiero compartir con ustedes mi opinión y análisis sobre este primer avance que nos ha dejado a todos llenos de hype por la tercera película de Los Vengadores Pero antes de comenzar quiero que recuerden que pueden suscribirse al canal para seguir disfrutando de contenido como este todas las semanas Ahora si, dicho todo esto, comencemos Después de anunciarlo el día de ayer, hoy Marvel tiró toda la carne al asador con uno de los trailers más épicos de la historia del cine de superhéroes Así de sencillo, la palabra para describirlo es épico Pero vamos punto por punto en este análisis Primero el trailer arranca con la voz en off de Nick Fury y otros personajes recordándonos los motivos por los cuales Fury había decidido unir a Los Vengadores en primer lugar Esto ya a esta altura nos llena de cierta nostalgia pero también de una gran emoción A partir de entonces la dosis de epicidad es increíble a lo largo de todo el avance Pero nos sirve para hacernos una idea de cómo va a venir esta tercera aventura de Los Vengadores Vemos a Bruce Banner siendo encontrado por el Doctor Strange Aparentemente ha caído en el mismísimo Santum Samtorum del Hechicero Supremo ¿Pero cómo llegó ahí? Creo que esto sucede luego del encuentro que tendrá Thanos con Thor y Hulk en la nave Asgardiana Esto último se nos fue adelantado en la escena post créditos de Thor Ragnarok Esta batalla derivará en Hulk siendo arrojado hacia la tierra y contándole luego lo sucedido a Doctor Strange y también a Iron Man que se encuentra con ellos luego como vemos en las imágenes del trailer Por cierto, esta que creo que será la llegada de Hulk me recuerda muchísimo a la llegada del Silver Surfer en el cómic del Guantelete del Infinito Entonces, juntos, Strange, Stark y Banner parece que serán testigos del arribo del Titán Loco a la ciudad de Nueva York Thanos seguramente llegará a ese lugar en búsqueda de la Gema del Tiempo la cual se encuentra en Poder del Hechicero Supremo Otro personaje que participará de esto será Peter Parker El trailer nos muestra cómo él, junto con sus compañeros, ven un extraño aparato sobre la ciudad Entonces, vemos algo que a mí particularmente me encantó y de sobremanera El sentido arácnido Esta escena, sin dudas, es una muestra del sentido arácnido que tanto echamos de menos en la película de Spider-Man Homecoming Pero las escenas de Spider-Man continúan y lo vemos usar su nuevo traje De verdad, se ve increíble cómo luce este nuevo traje Tiene un aire al que usó durante las etapas más actuales de los cómics cuando Peter era jefe de su propia empresa Sobre todo en el detalle del destello de los ojos Debo admitir, cuando vi este traje en la escena final de Spider-Man Homecoming No me atrajo del todo, pero verlo en acción es increíble Y se nota que el CGI de esta película será casi perfecto Siguiendo con las consecuencias de la escena post-créditos de Thor Ragnarok Vemos a Loki entregarle el Tesseracto a Thanos Esto muchos ya lo veíamos venir luego del final de la película del Dios del Trueno Algo que sigo sosteniendo es que Loki tendrá un gran papel en la película Un papel muy similar al que el personaje de Mephisto tuvo en la historia del Guantelete del Infinito en los cómics Ahora continuemos con otra escena Donde vemos a Vision y a la Bruja Escarlata juntos Vision se encuentra con la apariencia de un humano común y corriente Seguramente una ilusión para evitar llamar la atención Más adelante el trailer nos mostrará como Thanos encontrará al androide Y todo parece indicar que le quitará su gema del infinito También algo que me emocionó muchísimo Es ver al Capitán América luciendo su nuevo look con una barba Esta será la versión cinematográfica de la identidad de Nomade Que un tiempo tomó Rogers en los cómics Aparentemente el Capitán América ayuda a la Bruja Escarlata Cuando son atacados por los esbirros del Titán Loco También me encantó el discurso que da T'Challa Que da Black Panther El cual concluye diciendo que deben darle un escudo a ese hombre Refiriéndose obviamente al Capitán América Ahora rumbo a lo que creo que será la batalla más épica De todas las que veremos en la película Vemos muchas escenas ocurriendo en Wakanda Este parece que será el lugar de reunión de la mayoría de los héroes Hulk, máquina de guerra Falcon, el soldado del invierno La viuda negra con su nuevo look El Capitán América Iron Man Y su armadura Hulk Buster Y obviamente Black Panther Formarán equipo contra la horda del ejército de Thanos Una escena muy al estilo del Señor de los Anillos Donde veremos una de las batallas más épicas del universo cinematográfico de Marvel Pueden notar lo que tiene el Capitán América en sus brazos Por otro lado, debo decir que Thanos se ve brutal en el tráiler Es un personaje que desde su presencia ya es imponente Además, lo vemos noquear a varios héroes a lo largo del avance Como a Spider-Man y al mismísimo Iron Man En el apartado cósmico El tráiler termina con Thor Siguiendo con el look con el que lo vimos al final de la película de Thor Ragnarok Encontrándose con los guardianes de la galaxia Mi teoría es que Thor termina con ellos luego de pelear con Thanos en la nave asgardiana Y luego estos personajes juntos Podrían llegar al final de la batalla de Wakanda Como una suerte de caballería para ayudar al resto de los héroes Sin dudas, el tráiler se vio tremendo Fue una de las cosas más épicas que voy a ver en mucho tiempo Creo que es difícil que a alguien no le haya gustado De verdad, se nota que la película se va a tomar muy pero muy en serio toda esta historia El ambiente extenso y la sensación de peligro ante la figura de Thanos Están completamente presentes Algo que es de agradecer Pues de verdad, una historia como La Guerra del Infinito Merece este tipo de tono Pero bueno, no quiero extenderme más Por lo que ahora los invito a ustedes, queridos sonafriqueros A contarme qué opinan sobre el tráiler Cuál fue su escena favorita de todas las que vieron A mí particularmente Me encantaron todas aquellas en las que Spider-Man salió con su traje nuevo Déjenme conocer todas sus opiniones en los comentarios Ahora recuerden que si les gustó el video pueden dejar su me gusta Ya saben que todos los likes ayudan muchísimo al canal Y también pueden suscribirse para no perderse contenido como este todas las semanas Ahora sí, sin nada más que decirles Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!